Ricos y deliciosos tacos para esta noche mexicana. Comenzamos. Volvemos a cocer la carne aburrida que ya teníamos en refrigeración. No puedes comprar fresca o con fe de tu agrado. Ponemos ajo picado finamente. Vamos a agregar el ratón para que este le dé un gran sabor. Sal, sal al gusto, si te gusta saladita, si te gusta menos salada, ahí es cuestión de gusto. Dejamos que hierva aproximadamente por una hora y media. Listo, miren como quedó, así debe de quedar la carne, bien cocidita. Ahora a preparar los ingredientes para los taquitos. Picamos cilantro finamente picado para decorar. Una cebollita finamente picada también para decorar. ¡Suscríbete al canal! En una cacerola freímos cebolla, para los que les guste la cebolla así cerquita. Muy rica en los tacos también. Este se va a freír con aceite. La receta de la salsa no la alcancé a grabar, pero cocemos los chiles con tomate. Un ajito y su sal y los llevamos a la licuadora, los molemos y los vaciamos a un recipiente. Y ahora sí, al disfrutar este típico y delicioso platillo, si te gustó, no olvides suscribirte y darle like. Nos vemos en el próximo video. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye.